¿Qué análisis errado por parte de la oposición, bajo qué parámetros se puede decir que hay, o qué análisis errado se han tomado según su criterio? Bueno, mira, algunos voceros, con toda claridad, han puesto a la orden del día la lucha por la toma del poder político y algunos lo han hecho dejando entrever vías no constitucionales, el uso de la fuerza, el camino de la violencia. Te digo y te lo afirmo, esta oposición venezolana no tiene fuerza política, social ni militar, para plantearse vías fuera de la constitución, vías de fuerza, para tomar el poder. Así que me parece equivocado y mucho cuidado. Aquí, en la época del 60, Betancourt llevó a la izquierda a la puerta del barranco y les puso la provocación. Y la izquierda mordió el peine y se fue por ese barranco. hasta los días cercanos a los años 80, 90, la izquierda no supo sino de derrotas y de derrotas y de minimizarse a la mínima expresión. Mucho cuidado, a veces capital político lo votan por el barranco, ¿no? Con esas aventuras, y lo están diciendo dirigentes, que se dicen voceros de la oposición. Pero es que por el otro lado, incluso en la vía constitucional, esa oposición no tiene fuerza electoral para plantearse tampoco la toma del poder. porque viene de una derrota el 7 y una derrota el 16 de diciembre, que creo que no necesita análisis de que no tiene fuerza política para hacerle frente a la nueva situación que se ha ido construyendo, que es una fuerza revolucionaria del propio pueblo, que es una fuerza política, y que la representa, pues, la propuesta de Hugo Chávez, que hoy está encarnado en el programa de la patria, de Hugo Chávez, que también fue aprobado. Yo creo que esa situación política debería estar clara y debería a la oposición recomendarle algún tipo, digamos, de mesura, de sensatez, e incluso darse su tiempo de sus análisis y presentarle autocríticamente a sus entes que han sido unos mariscales de derrota, unos conductores de derrota, y que deberían más bien buscar que nuevos liderazgos de ellos, a lo mejor en el futuro, esa fuerza, pues, la puedan orientar. Se han ido incluso por vías hasta que rayan en la traición a la patria. La cartica de Abeledo, a la OEA, a UNASUR, al MERCOSUR, a las embajadas de los países acreditados en Venezuela, es la búsqueda de un formato que tiene el Departamento de Estado de la intervención internacional. Yo creo que no sé si el acto de ayer les despeja también incluso que allí no tienen vida, porque allí estaba representado, te lo digo, allí los presidentes que no vinieron mandaron los cancilleres, sino vinieron los primeros ministros o vino un alto representante de los gobiernos acreditados en Venezuela. Por lo menos ahí está la mayoría de la OEA, ten la seguridad que está la mayoría de la OEA. Entre los países del sur que están allí, que no es poca cosa, Centroamérica y el Caribe, está la mayoría de la OEA. Pero está la mayoría de UNASUR y está la mayoría de MERCOSUR. Así que esa aventura antinacional, traicionera contra los intereses de Venezuela, tampoco va a tener vida. Entonces, esas aventurillas de esta oposición definitivamente la descalifica para pretender incluso estar en cualquier posición de dirección en este país. Entonces, ese es el cuadro que vive esta gente y pareciera ser que persisten en buscar caminos que, mira, de verdad que nosotros simplemente vamos a mantener la calma, la mesura, vamos a llamar a nuestro pueblo a la prudencia, pero también vamos a estar alerta porque no les vamos a permitir que un país que viene exhibiendo unos indicadores bien positivos, tuvimos un crecimiento económico del 5.5 cuando el mundo camina por otros derroteros. Ustedes están hablando del mundo más, digamos, económicamente más activo como es Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de la zona del euro y la zona del euro. Hemos logrado empezar a un monstruo, que es la inflación, que en Venezuela es significativo, pues empezarle a poner control progresivo. A lo mejor no es lo que nosotros queremos, pero ahí lo tenemos. Y creo que el país ha vivido una situación bastante holgada mientras otros se hunden en la crisis. Venezuela ha gozado de prosperidad, de tranquilidad, de estabilidad política. Yo creo que eso es un activo de todos los venezolanos. Y uno no entiende por qué algunos quisieran vernos en una crisis profunda tipo Libia, tipo Siria, que pareciera ser que es el patrón que tienen algunos por ahí. Esa situación hasta allí. Yo simplemente llamo a los venezolanos a estar atentos simplemente y a tener la calma y la mesura porque yo estoy seguro que las fuerzas del bien van a terminar imponiéndose y nosotros estamos en esa línea de trabajo.